Chocolate caliente con caramelo. Los ingredientes para 5 bebidas son los siguientes. Dulce de caramelo 20 piezas. Leche evaporada 1 cuarto de taza. Leche entera 4 tazas. Chocolate con leche 3 barras. Chocolate amargo 1 barra. Sal 1 cuarto de cucharadita. Crema batida al gusto. Mamila. El procedimiento es el siguiente. En una taza, coloca los caramelos y la leche evaporada. Colócalo en el microondas por 20 segundos y reserva en una mamila. Corte el chocolate amargo en cubos y colócalos en un recipiente. Corte el chocolate con leche en cubos y reserva en el mismo recipiente. En una olla, agrega la leche, la mitad del caramelo que preparamos y cocina a fuego bajo por 5 minutos hasta que todo se haya integrado. Retira del fuego y deja enfriar. Agrega a la olla el chocolate en cubos. Mezcla hasta que se disuelva por completo. Agrega la sal y mezcla muy bien. Sirve el chocolate. Decora con crema batida y caramelo. Disfruta de esta deliciosa bebida. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.